Buenos días, presidente. Buenos días, señor Naseiro. Quizá es mejor, pensaba, porque salga mejor el interrogatorio, pedirle al señor Maillo que me deje su lugar para sentarme en su sitio y que el señor Naseiro me pueda escuchar mejor. Si no tiene inconveniente, creo que sería más útil. Quiere decir que para que me escuche mejor. ¿Tiene inconveniente el señor Maillo? ¿Para acercarme más? Claro. ¿Le importa, señor Maillo? Perfecto. Bien, señora Descansa. A ver si ahora hay más suerte. En la audición, el señor Naseiro, el que quiera, que me escuche. Y ya está, no me da la gana. De momento. Buenos días, señor Naseiro. Buenos días. Buenos días. Mire, esta comisión, por hacer una introducción, se ha aprobado de manera mayoritaria por todos los grupos del Congreso de los Diputados. ¿Qué sí? Sí. Por tanto, usted comparece aquí ante la representación del pueblo español. Esto no es un juzgado, ni es una investigación judicial, ni policial. Esto es una comparecencia ante el pueblo español, ante los representantes del pueblo español. Y por eso le pido que intente ser lo más preciso posible para responder ante el pueblo español de cómo ha funcionado, del motivo que nos trae aquí. Le voy a hacer una primera pregunta muy concreta. Es, ¿quién le nombró a usted tesorero del Partido Popular? ¿Cómo? ¿Quién le nombró a usted tesorero del Partido Popular? Pues mire usted, yo fui tesorero antes de que estuviera José María Agnard. Estuve con Fraga, me nombró Fraga y fui tesorero. Hay una etapa que ustedes todos, no sé por qué, la desconocen. Hay la etapa, el tiempo, un tiempo, que fue Hernández Mancha, presidente, y Arturo García Tizón, pues estaba también. Era. Y entonces, en esa etapa no se nombró tesorero. Y fueron ellos, creo que ejercían, creo que ejercían de tesoreros. Y esa es la etapa que yo no fui. Pero anteriormente, yo ya había sido tesorero con Fraga, yo ya había sido tesorero, pero les falta ahí una cosa. Y para qué no les falta nada, se lo digo, que les queda ahí. A ver cómo se financió. Y como, yo no lo sé, seguro que muy bien. Seguro que lo han hecho muy bien. Y todo muy bien. Y a mí me nombró Fraga primero. Y yo fui nombrado últimamente en un congreso llamado Refundación. Perfecto. ¿Y a usted quién le destituyó? ¿A mí quién me sustituyó? ¿Quién le destituyó? ¿Quién le cesó? ¿Yo a quién sustituí? No. ¿Quién le cesó a usted? ¿Quién le dijo, usted ya no puede seguir siendo todo el tesorero? No le entiendo. A mí me pregunta quién me nombra. Sí, ahora le pregunto quién le cesa. Ya se lo he dicho. ¿Quién le cesó? ¿Eh? ¿Quién le cesó en sus funciones? ¿Quién le dijo...? ¿Quién me cesó? Sí. A mí me cesó nadie. Porque yo fui y renuncié, dimití. ¿Por qué dimitió usted, señor Naseiro? Porque creí que cuando un tesorero era procesado debía de marcharse y dejar campo libre. Lo que no hacen casi todos ustedes, tarda un montón de días. Y yo dimití, pues mire, dimisión el día 14 de abril y el 17 de abril de 1990 es aceptada por la Junta Directiva. Y ese es el historial. Qué fácil. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted dimitió porque creyó que al estar procesado no debía de seguir siendo tesorero del Partido Popular? Ya le he dicho que he dimitido porque creía que debía de dimitir. A mí no me mandó nadie que dimitiera ni que hiciera. Porque yo tampoco había hecho... Yo no tenía ninguna cosa mal. Solo tenía una cosa que ha hecho mal un juez, procesarme y meterme en la cárcel, como me emitió. Eso y por eso yo dimití, porque ese juez para mí no se comportó como es debido, pues me procesó injustamente. Y me marchó. Normal. Y yo veo normal que si a uno de ustedes les procesan o le encausan, que se vayan a su casa. Pero yo me iba a mi casa porque no necesitaba ni el sueldo de nadie, ni la ayuda de nadie económica, ni cosa ninguna. Nada más que yo estaba en política porque creía en la política. Creía, yo creía de verdad en la política que tenía que haber. De derechas, de izquierdas, que tenía que haber todo. Lo tenía muy claro. Yo era una persona centrada, una persona liberal. Y soy centrado y liberal. Si no fuera así, no podría ser coleccionista de arte. No se puede, hay que amar la libertad, las cosas liberales. Yo soy liberal. Y nada más, no sé por qué lo digo. Porque soy y porque voy en zapatillas y no contesta a nadie. Voy como me da la gana, porque a nadie le debo nada tampoco. Tampoco, favores nada más a alguna gente. Usted dice que el juez… Vengo con unas zapatillas, de esas de aquí. Nada más. Ya no sé por qué. Me extiendo mucho y no tenía por qué hablar de esto. No se preocupe, tenemos tiempo. Pero miren ustedes, todos andan. Y la etapa de García Tizón y de toda esa… Pues hubo una legal, muy legal. Y fue candidato a la presidencia. Y yo no estoy diciendo nada. Pero veo que nadie de ustedes tanto sabe y nadie averigua cuatro años de… Nada. Pregúntenme lo que quieran. Usted dice que el juez le acusó… Y después dicen que no me acuerdo y que no tengo memoria. Si le parece, mire, cuando quiera que… No le oigo. Sí. Cuando acabe de responderme hace una señal para que yo le haga otra pregunta, porque no le quiero interrumpir. ¿De acuerdo? Vale, vale. Perfecto. Venga, hágame la pregunta. Esa es lo más concisa posible, porque también quiero marcharme, que tengo que tomar unas pastillas y quiero estar… Por favor. Seré muy concisa. Usted dice que el juez le acusó injustamente y le… Me ha detenido injustamente. ¿De qué le acusaba el juez? ¿Eh? ¿De qué le acusaba el juez? ¿De qué le acusó el juez? ¿De qué le acusaba yo al juez? No, ¿de qué le acusó el juez a usted? Yo qué sé de qué me acusó. ¿No sabe de qué le acusaba? No lo sabía ni él. De tentativa, de cohecho. Yo qué sé de qué me acusaba. Yo lo que sé es que me metió en la cárcel injustamente y estuve allí tres o cuatro días. Y eso era injusto. Y el Tribunal Supremo dijo que fuera. Tan pronto vio eso, ni siquiera se han puesto a deliberar. Han dicho, devolver eso. Estaba investigando un caso de, parece que de droga y se metió que hablábamos de financiación. No sé, no lo sé, no lo entendí nunca. Y como ni lo entendí, ni tenía que dar explicaciones a nadie, me marché libremente a mi casa. Y sin que nadie me lo pidiera ni nadie me dijera tal. Y sigo siendo militante, que hay muchos. ¿Lo echó el Partido Popular? No, eso no es verdad. Yo soy militante de base del Partido Popular. Y voy a ser toda la vida. Y trabajé por el Partido Popular. Y quiero que haya todos los partidos. Todos. Por supuesto. Que quiero que estén aquí todos los partidos de derecha, de izquierda. Y que se vea la diversidad de la gente. Yo no. Cuando usted llevaba dos años, cuando usted lleva, en el año 89, usted encargó una auditoría de las cuentas del PP en cada una de las comunidades autónomas de España para saber cómo se... Porque la ley de financiación de partidos se había aprobado y había que empezar a cumplir reglas que antes no existían. Y usted se encargó una auditoría. ¿A quién se lo encargó? Usted se encargó una auditoría a un despacho de abogados externo, que hizo una auditoría sobre cómo era la situación de la financiación del Partido Popular en Andalucía, en Galicia y cómo se estaban, digamos, llevando las cuentas. Usted, entiendo yo, que encargó esa auditoría para tratar de saber cómo se estaba llevando la contabilidad del partido en las distintas comunidades autónomas. ¿Es correcto? Pero, si soy tesorero, tengo que mirar cómo se llevan las cuentas, qué hay de malo, qué se está haciendo, porque podía haber en la financiación de los partidos, podía haber incluso que pagar impuestos. Podría darse el caso que hubiera incluso que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si se vendían libros y se vendían cosas, eso tenía. Entonces, había que encargar todo eso y saber lo que se estaba haciendo. Y, entonces, sí, se pidió una auditoría. Usted pidió una auditoría porque la ley… Para conocer un poco. Claro, claro, porque la ley había cambiado. De hecho, la ley ha cambiado mucho desde entonces y muchas cosas que entonces estaban sin regular, que no eran ni legales ni ilegales, sino que estaban sin regular, se regularon por distintas normativas. Se anularon muchas cosas. Se anularon poderes. Se anularon… Y yo mismo, eso sí, di orden a lo mejor de que se pagara alguna cuenta de lo que se debía a los bancos. Pero era lo que se debía. Porque algo se debía. Que no me acuerdo. En la ley de la financiación de los partidos del año 87, en la ley que estuvo vigente cuando usted era tesorero, no había límites a las donaciones que los empresarios podían hacer a los partidos. Por tanto, no era ilegal. Los empresarios podían donar lo que quisieran. Quiero decir, no había límites en la cantidad que los empresarios podían donar a los partidos, porque la ley permitía que se hiciesen donaciones sin límite. No había límite legal. Eso vino después. La pregunta es, ¿quiénes eran en aquel momento? Porque los partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, muchos partidos se han financiado con donaciones de empresarios. Y esto es legal. Esto está permitido legalmente. Pero en aquel momento, ¿quiénes eran los principales donantes al Partido Popular? ¿Quiénes eran las principales empresas que donaban al Partido Popular? A mí no me donó nunca nadie de ninguna empresa a mi dinero directamente. No, a usted no. A usted no. No lo sé, pero no, tampoco. En aquel momento nosotros nos gobernábamos, como he dicho varias veces, con el dinero asignado a los políticos. El PP ya en aquel entonces ya tenía muchos diputados. Cuando lo pasaron, me parece que muy mal, es cuando tenían seis diputados. Pero cuando ya tenían cien, cien y pico diputados, la financiación era bastante grande. Y con esa, a mí me ha llegado siempre para hacer campaña. Si no, no he recibido nada de nadie. En la auditoría que usted encargó, en la auditoría que encargó sobre cómo estaba la financiación en el año 88-89, se vio que había muchos parlamentos autonómicos, como el Parlamento Andaluz o el Parlamento de la Asamblea de Madrid, en donde el gasto, digamos, la asignación para el Grupo Parlamentario que se daba al Grupo Parlamentario del Partido Popular se utilizaba para pagar complementos de sueldo, vamos a decirlo así, a los diputados, pues como a todos los diputados de la… Presidente, al tener el compañero, el micrófono se pide o no se escucha el micrófono de la Asamblea de Madrid. Ah, perdón. Decía que la… Usted me encargó una auditoría. Yo no le oigo. Escúchase, no sé. Es que yo no lo encendo. Es que yo no lo… Sigue el micrófono. Que no lo encendido yo. Es que no lo estoy oyendo. Sí, sí, que no se lo está acusando. A ver, no está. Señor, no hace. No, no, tenemos un problema técnico. A ver, a ver. ¿Usted te va a hablar, señora Descansa, a ver qué pasa? Sí, a ver. Señor, no se oye. Señor, no se oye. No, no se oye. Sí, presidente. No, no. Por favor, a ver. A ver, a ver. Sin embargo, a mí sí se me oye. Sí, sí. ¿Usted se va a decir? A ver, señor presidente, claro. ¿Ya viene la técnica? ¿Sí? Sí, ¿hola? Ahora sí. A ver, sí. ¿Me escucha mejor, señor Nazegro? ¿Me escucha mejor? ¿Ahora me oye? Un poquito mejor. Un poquito. En la auditoría que usted encargó, en la auditoría que usted encargó, sobre cómo funcionaban las cuentas, cómo se estaban haciendo las cuentas… En la auditoría no había, cuando yo encargué la auditoría no había cuentas ningunas conexionadas en el partido, no sé. Por eso yo creé, al poco tiempo de estar allí, la contabilidad. Y la contabilidad era la sede central y todas enlazadas con la sede central tenían que al tesorero se lo pasaban, pero el tesorero no estaba. Había unos señores que iban a controlar, que iban a controlar las cuentas, ver ahí. Había gente. Yo no estaba en la calle mirando. Oye, aquí esto. Y se hizo la contabilidad. Y esta, no sé. Pero esa contabilidad a mí no me… me dio saber de que había que cambiar las cosas. Claro. Sobre eso quería… porque usted estaba preocupado porque no se sabía cómo se estaban haciendo las cosas. Pero es que no se sabía. Claro, sí, sí, sí. No le estoy acusando de nada. Solamente estoy intentando reconstruir qué es lo que pasaba. En esa auditoría usted se encuentra… No me pregunte detalles de la… No, es algo muy sencillo. Que lo que era la asignación de recursos al grupo parlamentario del PP en el Parlamento Andaluz o en la Asamblea de Madrid, pues que de ese dinero, que es dinero público y dinero A y no tiene nada que objetarse, se hacían complementos de sueldo para los diputados. Eso se ha hecho, por lo visto, siempre en el Partido Popular, ¿no? Se han hecho complementos de sueldo… Menos yo. Yo nunca pagué complementos. No, digo que se estaba pagando desde los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid o en el Parlamento Andaluz. Que eso se estaba haciendo. Y que usted se enteró de que eso se hacía por la auditoría que encargó. Esa orden… Yo no di orden de nada de sobresueldos ni recuerdo que hubiera ningún sobresueldo ni ninguna cosa. Que si firmaran, podía ser legal también firmando. Pero yo no reconozco nada más que las deudas que se pagaron oficialmente, préstamos y dinero y sueldos a los diputados. Los diputados les puse, en vez de pagar sobresueldos, les puse un impuesto. Les cobraba el 10% y decían que era un impuesto revolucionario. Eso lo hice yo dentro del PP. Y Álvarez Cascos, cuando me marché yo de tesorero, vino y lo quitó. De más, eso lo pagaban. Entonces, no tenían necesidad ni de sobresueldos ni a mí se me ocurría pagar sobresueldo a nadie. Claro, pero yo no digo que usted lo haya hecho. Digo que en la auditoría que usted encargó, por ejemplo, se ponía de relieve que el señor Rudy Gallardón cobraba un sobresueldo de un millón y medio de pesetas al año con cargo a los presupuestos, a la dotación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, por ejemplo. Y entiendo que usted lo que quería era poner orden en eso y que eso no siguiera siendo así, como cobraban todos los diputados de la Asamblea de Madrid y como cobraban todos los diputados del Parlamento Andaluz, del Partido Popular. ¿Es correcto? ¿Usted quería transformar eso? No sé si conmigo, autorizado por mí, el señor Gallardón no cobró nada. Claro, eso no estaba bajo su jurisdicción. Ahora quería preguntarle, mire, cuando usted hizo esa auditoría, que debió de ser una auditoría importante y que tuvo consecuencias, en el año 90, el señor José María Aznar redactó un código de manual sobre cómo debía de administrarse el partido y sobre cómo debían de asignarse complementos de sueldo a los distintos cargos, a quién sí, a quién no, por qué importes y a qué se debían de dedicar ciertas actividades económicas de apoyo del partido a personas en situaciones especiales. ¿Usted participó en la elaboración de ese código? ¿Ayudó al señor Aznar a redactar ese código de prácticas internas? Yo las órdenes que daba el presidente seguramente se cumplían, pero yo no me acuerdo de haber hecho ninguna cosa de esas. Ya, cuando usted le ponen esta denuncia, el señor, y usted tiene que buscar un abogado, claro, un abogado. Yo estoy de acuerdo con usted en que es muy inadecuado hablar del caso Naseiro. Estoy de acuerdo con usted en que no debía de llamarse el caso Naseiro. Ni de sus consecuencias, me parece. Claro, yo creo que es una denominación muy inadecuada, puesto que lo que estamos hablando y lo que se hablaba entonces también era de la financiación del Partido Popular y, por tanto, no tiene sentido que se llame el caso Naseiro. Entonces, cuando a usted le acusan y le imputan y el juez le imputa y usted entra en prisión, claro, lógicamente usted buscaría un abogado. ¿Usted busca un abogado? ¿Eh? ¿Que me costó mucho? No, que si usted buscó un abogado. ¿Necesito? No, si necesitó, en el año 90, si necesitó un abogado. Claro que busqué abogados y me consulté y tengo abogados que los tenía y los tengo y los sigo teniendo. ¿Y el señor Federico Trillo le ayudó a buscar abogado? ¿Quién? Federico Trillo, el señor Federico Trillo le ayudó a buscar abogado. No. ¿Cómo decidió usted elegir al abogado que finalmente eligió? Pues, el abogado que tuve por los abogados que tenía yo míos de confianza, asesores personales. Por los abogados que usted tenía de confianza. Mire, el Partido Popular de entonces pagó a su abogado dos millones de pesetas y yo le pregunto, ¿usted aparte pagó también más cantidad al abogado por su defensa? El abogado que, no sé, desconozco eso y no puedo contestar a eso. Sí, mire, su abogado en el año 90 fue Javier Bois. El abogado que le defendió a usted fue Javier Bois. Sí. Sí. ¿Usted conocía a Javier Bois de antes de 1990, de fecha anterior? No. ¿Y quién le presentó a Javier Bois? Le dice que los abogados míos que tengo de confianza, mis asesores personales, búsquete un ese y ya está. De acuerdo. Qué fácil. El juez que instruye la causa de los papeles de Bárcenas entiende que ha sido acreditado ya, que es un hecho cierto, que el Partido Popular pagó con la caja B de Génova dos millones de pesetas a su abogado por su defensa. No, no digo, yo no digo que usted lo supiera, yo digo, si aparte de esos dos millones de pesetas que pagó el Partido Popular y que eso ya está acreditado judicialmente, usted pagó también una cantidad adicional al señor Bois por su defensa. Por favor, es que si no ya es imposible. ¿Cuánto pagó usted a su abogado? No me acuerdo. ¿Pero lo pagó usted? No me acuerdo, sí, yo pagué a mi abogado. O sea, que aparte de que el Partido Popular pagara dos millones de pesetas, usted pagó otra cantidad más. No lo sé, aparte, yo del Partido Popular no estoy hablando, eso habló usted, yo de eso, del Partido Popular no sé nada. Eso lo dicen jueces, no es que lo diga yo. El Partido Popular no sé nada si pagó o no pagó, yo ya no era el tesorero, pero con mi consentimiento no, yo el abogado lo pagué yo, el mío. Bueno, cuando usted dejó de ser tesorero, no se nombró a nadie formalmente para ocupar ese cargo. Cuando usted dejó de ser tesorero, el Partido estuvo un tiempo sin que nadie ocupara formalmente el cargo de tesorero. ¿Para formar? Que nadie ocupó el cargo de tesorero cuando usted lo dejó. Que nadie lo… Lo ocupó, un tiempo. Como que no lo ocupó si estaba el secretario general. Álvarez Cascos fue el que se hizo cargo de… Esa era la pregunta. Entonces, cuando usted dejó de ser el tesorero, el señor Álvarez Cascos fue el tesorero. Creo que con el gerente haya sus cosas, que no lo sé. Lo sé como lo saben ustedes desde la calle. Pero nada más, porque yo no estaba en esas decisiones. Bien, en todo caso, se encargó Álvarez Cascos, entiendo yo. Le voy a leer ahora, mire. Bueno, cuando se encontraron las escuchas telefónicas, se encontró una… Perdón una cosa, voy a rectificar. Yo decía que Álvarez Cascos era el que había tomado la tesorería. Yo no hice traspaso de nada a nadie. Yo dimití, me marché, dije ahí queda todo y ahí quedó un presidente, un secretario general y tal. Y oí decir que era el tesorero. Y eso lo pueden saber ustedes y yo, o sea, de lo que dice la gente. Última cuestión, por favor. He sido generoso con el tiempo porque es evidente que hay dificultades. Pero es última cuestión, por favor. Déjeme dos cuestiones y termino. ¿De acuerdo? Mire, la primera anotación de los papeles de Bárcenas es una anotación que dice que usted le entrega una cantidad de enero, que es la primera anotación de los papeles de Bárcenas. Esto ha sido acreditado ya judicialmente por el juez instructor. ¿Qué cantidad le entregó a usted a Bárcenas cuando le entregó la caja B del Partido Popular? Falso. Falso. Yo no recibí ni supe nada ni de esos pagos ocultos, ni esa caja B, ni eso nada. Conmigo no la hubo. Pero que tuvieran caja B y que la gente tuvo el Partido Popular, claro que siempre hay. Claro que a lo mejor sabías que en una provincia había y que todo no había salido bien, pero pasaba así. Y no lo sé fijamente. Sé y creo que fue el señor Álvarez Cascos. Última pregunta. Tenía poder, tenía poder, porque quien tenía poder en el partido era el presidente, el secretario general, Paloma Urquijo, que era un poder que le daba la tesorería. Y tesorería que tenía poderes amplios para toda España. Mira, hace unos meses su hija, Paz Naseiro, la última pregunta. Hace unos meses su hija, Paz Naseiro, que compareció ante los tribunales, dijo que en el año 2002 usted compró un cuadro de Van der Hamer y que pidió dinero prestado para comprar ese cuadro, porque usted no tenía dinero para comprar ese cuadro en ese momento. Lo dice su hija. Su hija lo dijo en los juzgados hace unos meses. ¿Mi hija? Sí, su hija, Paz Naseiro, dijo que usted compró y vendió varias obras de arte y que en el año 2002 usted no tenía liquidez para comprar un cuadro de Van der Hamer y que le pidió dinero prestado a alguien. ¿Podría usted decir a quién le pidió prestado dinero en el año 2002 para comprar una obra de Van der Hamer? Mi hija tiene que responder a sus preguntas y a lo que le hacen. No sé, el cuadro lo compró usted. Yo no lo puedo contestar y no voy a... es una pregunta. Me parece que no. Su hija dice que usted le pidió dinero prestado a Luis Bárcenas para comprar un cuadro de Van der Hamer en el año 2002 y compraron y vendieron varios cuadros en el año 2002 y sucesivos con dinero a medias con Luis Bárcenas. La pregunta es, aparte de pedirle dinero a Bárcenas para comprar este cuadro, ¿usted compró y vendió más cuadros con el señor Bárcenas? El señor Bárcenas no compré cuadros con él. Entonces, ¿su hija mintió ante los tribunales? Yo no compré cuadros con él. Gracias, señor Maseiro. Gracias, presidente.